Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy estamos aquí en Sea of Stars, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio completamos la misión del sabio nube, ya somos oficialmente, definitivamente, guerreros del eclipse y no es por aquí, es por abajo ¿Verdad? Era hacia el sur, veníamos de arriba que un titano se empujó al decir su nombre y ahora... ¡Uh! Eso es algo, eso es un bicho ¿verdad? ¡Bicho! Alright, dos contundente, venga Vale, y esto como era con Shift ¡Uh! Resiste a contundente, no, resiste a físico Muy Mario y Luigi este ataque, eh, jajaja, eso sí que es Mario y Luigi Resiste en físico Vale, pues va un arco ahí, lo vais a comer los dos ¿Cuánto está? A 13, ya puedo Y que sea por... La magia esta Alright ¿Cómo es suena la musiquilla? ¡Turururú! ¡Uh! ¡Uh! Ah, esto ya nos hemos pegado contra estos La esfera solar Este de aquí A tu casa Me, no le ha quitado mucho ¡Ay! Es que no quiero pegar con el arco Porque quiero matarlo y ya está ¡Uh! Vulnerable a crítico, hombre Yo también lo sería Y hay un poco de trigo Una cosa, me encanta este juego Que no hay ataques No hay ataques No hay combates aleatorios Todo es... Si hay un enemigo ahí Hay un enemigo ahí La verdad es que es por aquí Vamos a ir primero por el otro lado No hay mapa, ¿no? No hay mapa de ningún tipo No parece ¡Uh! La superficie parece frágil Probablemente se rompa si saltamos desde su suficiente altura Sí, pero eso sí que parece Caer por ahí No, porque se puede saltar ¿Por dónde vamos? ¿Por el otro lado o por aquí? Hay mucho que explorar ¡Tómates! Creo que vamos a ir por aquí Sí, sí, a ver qué hay ¡Oh! Setillas La comida tiene pinta que será súper importante A lo largo de todo el juego Hay mínimo hacerte una comidita O te daño O así Un boost Meterte en el combate con Con boost de defensa Y cosas así Pues le quitan bastante vida, ¿eh? En realidad Los enemigos no No quitan poco Les gasta el tiempo Vuelta a las runas indescifrables Hay un picho ahí A diferentes alturas no atacan, ¿no? ¡Ah, sí! Mira, se ha bajado Va a traer el Lunerang por ahí Lo que les he hecho Lo que les acabo de hacer Madre mía, chaval Me ha soltado esos huevos Canónicamente ¡Uh! Ese cristal Oh, corfe Cinturón de poder Sube el ataque Para adentro Toma Oh, vale Mola porque empiezas ya con Con historia esta Oh, no puedo echar Luna Uf, qué putada Nos va a pegar aquel Una hostia Que flipas Vamos a poder comer cosas Pero Uy, puedo comer dos Cuidado, ¿eh? Toma 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 Comete eso Me moría ya, ¿eh? Si no me curaba Dos de espada Y uno de sol Uf, qué mal No me lo puedo tanquear todo No lo voy a matar Este sí Uy, se lo ha resistido Ah, es verdad Esto ha resistido a un físico Cómo que invocar Cómo que invocar Ah, perfecto Ahora me ha llamado a dos Explobum Tu padre Mete un boomerang Este voy a meter un lunes No, el arco luna creciente A este Ah, se lo ha resistido Tío Uf Ah, se queda cero igual Mmm Voy a comer un bocadillo Carne asada Creo yo, ¿eh? Que han tenido que invoquen Mira con Vale, se recuperaba Un poquito, ¿no? Sí Había que ser capaz De matarlos a todos No se va a aumentar a aquel Aquel va a invocar otra vez Ay, sí Ese es invocar Mira, le he matado a él Madre amor hermoso Tú Ya conmigo está Bueno, luego me darán más PX Supongo Uf, está a dos Vale Cúrale Como máximo A ver qué hace En teoría hace algo, ¿no? Ah, no No lo tengo Vale Qué pena Este es muy cerca Joder Era fácil, ¿eh? Vamos a comer un poco Ahí Bien ricos Lo bueno es que si cocinas Luego puedes O sea, si comes Luego puedes cocinar más Aquí hay algo A ver, me pareció Uh, hace falta algo A ver, mira Aquí ya hemos subido Una cueva ahí Hay que saltar Eh, pero ellos Están cansados de salido Justísimo Oh, my God No, vas a invocar A una mierda Tenía que le pegar Al otro, ¿verdad? Bueno, da igual Uy, qué mal Qué fallo Pero es una posición Muy rara Oh, subimos de nivel Magnífico Punto de maná Cuidado Haz un poquito el maná De los dos Cuántate ahí Todos siendo equilibrados ¿Eh? No estamos yendo a la build Del daño Estamos yendo un poquito Quiero ir un poquito equilibrado No quiero ir exageradamente Solo subirme daño Quiero equilibrar un poquito Pues ir cogiendo un poco Lo que vaya viendo No creo que eso estropee Mucho al personaje Vamos Una pataduela Te dan mucha comida, ¿eh? ¿Y esto dónde estaba? Para saltar Aquí, ¿no? Ah, pues no Allá para saltar, ¿no? Ah, vale, ahí Ya lo he visto Lobite Como siempre Lo que me estaré dejando La de cosas que Habrá por ahí Acá, a ver ¿Será por aquí? ¿Y eso para subir? No lo sé Esto sea para volver, ¿no? Sí Hay algo muy gustoso En el movimiento Muy suavito En cómo se mueven Los personajes Y eso que estoy jugando Sin mando, ¿eh? Con teclado y ratón Me encanta La decisión De hacerlo 3D O sea De hacerlo Tridimensional Es Tan acertada Acertadísima Con los niños Cabrones Lo bueno es que Empiezas con la Con la historia esta, ¿no? Ha echado un lunar Ahí Y reventamos a ese Ah, uy Qué mal Si, lo peor Son los bichitos Que no ¿Pasa algo? Había que cambiar ¿Cómo se hacía para cambiar el Ah, no Pero eso Eso era en otras plataformas Lo de cambiar el día Y la noche Pero eso era en otras Plataformas Oh Que se tiran Joder, es que Hasta 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 nadas Qué locura, ¿eh? Mirad el amantul Que eso es para venderlo Esto no es nada Simplemente un camino bloqueado Los límites se disdibujan Cuando puedes ir en 3D Por todos lados Pues incluso Por el agua Hay una cueva aquí Claro Qué guapo Cómo mola todo, tío Cómo mola todo De este juego Ahí no le he dado Están muy juntos Aquellos Pero vamos a empezar con No, vamos a atacar Primero a aquel Mirad tú Es una esfera solar ahí Es que lo revienta Un golpe No es tan mal Lo de guardarse Magia, ¿eh? Lo de guardarse Lo de guardarse Trocitos de magia Por ahí Para hacer luego Un combo bombo Uh Hay otra bajada ahí Ah, vale, por aquí Como todo está en 3D Hay setas Hay más setas Vamos a poder subir otra vez Vale, eso bien por ahí ¿Puedo echar la bola? No Uh Qué mal Hostia Vas a intentar Mover a uno Para que esté junto A los demás Ahí, ahí Vale, vale, vale O sea, para eso sirve Mover Porque ahora Fail Tiene su esfera solar No es solo una Minus carama 3 De un golpe Mira Valer Ataca ahí Lo revienta O no lo revienta Pero Son 3 Cuidado No está vivo aún Vamos a hacer un combo No, que no nos vamos a curar ¿Eh? Como mola Mejor nos curamos Nos tanqueamos Un golpecito de este Perfecto Perfecto Más comidita Más comidita Todo por el cofre este Espada de plata All right Ataque y ataque máximo Toma ya Esparón Muy rentable Muy rentable Luego puedo venderla A la otra Vaya Aquel de donde viene Tú Son dos turnos O sea O me paro al ese O me paro a aquel No, pero dos de sol No puedo hacer Y vamos a acabar Con Ceil a él Y con Valer Hacemos el arco O me espero Para el Lunerang Hacer el arco Ah, desplobo Oh, bloqueado Echa un sustento Sol y espada ¿Puedo generar dos sol y espada? Creo que no Puedo generar espada Y el sol viene de aquí ¿Verdad? Con esto estoy añadiendo Sol al elemento Sí Oh O sea Podemos crear elementos Con el Con las bolas mágicas Eso está bien saberlo No hace falta Que hagamos un ataque Con solo el elemento Podemos generarlo Con las bolas mágicas Uy, ¿esto? Hay algo ahí No hemos venido de ahí Claramente Esto es algo Pero aún no sabemos Bosque Oh, mechugas Es por ahí Anda que no renta Explorar Tapa de roca Tapa de roca Toma ya Visualmente no cambian las armas Tapa de roca Tapa de roca Voy a ir al medio Creo que no hay Buen Lunerang. ¡Qué buena paliza! Me ha dado el logro por hacer un Lunerang 25 veces. Buenísimo. No había hecho nunca 25, fíjate. Hubiese jurado que sí. ¡Ah! ¿Cómo se sube ahí? Quiero subir ahí. Hay que ser desde arriba. Creo que no me voy a subir por ahí. A ver si podemos evitarnos alguna pelea de vez en cuando. Pero es muy divertido este juego. Muy divertido. ¡Ay! ¡Falle! Esto no parece la habilidad es. Verás. Verás. Uy, estamos muy cerca. Ah, vale. Que era el giro. Pensaba que había hecho el Lunerang. Pero bueno, mejor. Me he equivocado. Seleccioné el ataque. No pasa nada. ¡Mirad! ¡Ahí hay alguien! ¡Ah! Seguirá por aquí. ¡Uh! Nuevo personaje. ¡Cómo mola esta animación! Vamos a pedirle indicaciones. Parece estar ocupada. ¡Ah! Seguro que no le importa. ¡Hola! ¿Qué tiene de especial esa roca grande? Eh, sí. Venid a ver esto. Es... Un momento. ¿Es los? ¿El meme es que es los? Esto parece... ¡No! ¿En serio? No, debe ser. Imagínate. ¡No! ¡Los Scannon! ¡Uh! Terrible que haya hecho esto, eh. Bueno, ¿qué son esos? Lo que son es fascinantes. Estas runas son la forma de escritura más antigua que conocemos. ¿Quiénes conocemos? Los historiadores viajeros, claro está. O al menos lo que me queda de ellos. ¡Imposible! ¿Eres una historiadora viajera? Encantado de conocerte. Me llamo Garl. Encantado de conocerte a ti también. Me llamo Tix. ¿Tus amigos son siempre tan callados? ¡Qué va! Valer y Zayl son divertidos. Es que han pasado demasiados años recluidos en el cielo para estudiar. Cabello mágico. Pedazo de tela encantada. ¡Guau! Sois queridos del solsticio. Nosotros... Yo... ¡Lo sabía! Espíritus aventureros. Terminos en combate. Encontrar encontrados... Destinados en desentiar los misterios insondables. Encontrar artefactos, artefactos olvidados. El sueño dorado de una historia gara y viajera. Típico PNJ creado por el máster que todo el mundo adora, solo que tiene voz agudita y es muy ilusionada. Yo, créeme, yo he creado dichos de estos. Es decir... Caray, menudo entusiasmo. Y luego decíamos de Garl. Escuchad, chicos. Tix quiere proponernos algo y quiero que merece la pena escucharla. Claro, ¿de qué se trata? No sé muy bien cómo explicarlo. Se trata de mi libro. ¿Por qué no cenas hoy con nosotros, Tix? Este sitio parece perfecto para montar el campamento. Oh, bueno. No seas tímida. Será un placer que nos acompañes. Sí, además tienes que probar la comida de Garl. Yo... Vale, gracias. Eso es. Marchando un estofado. Tienes que hacer reflexiones ahora, Afeil. Gracias otra vez por la comida, Garl. De verdad eres un cocinero excelente. Me alegro de que te haya gustado. Puedes volver a acompañarnos cuando quieras. Así que eres la última historiadora viajera que queda. Es en este momento. También podría decirse que la primera. Hace mucho tiempo que se quemaron todos los grimorios del saber. ¿Los qué? Los grimorios del saber. Todos los historiadores viajeros tienen uno. O lo tenían, supongo. Son libros encantados que se escriben solos al tocar artefactos que tengan historias que contar. ¡Ostras! El deber de un historiador viajero es recoger la máxima información posible de su grimorio del saber antes de entregárselo a un nuevo recluta. Antes teníamos un gremio y éramos muchos. Pero ahora solo queda una servidora. Lo que me lleva... Quería pediros. Dispara. Veréis. Lo mejor que puede pasarle a un historiador viajero es contar con la ayuda de otros aventureros. No tengo ninguna forma de pagaros, pero... Si no os importa recoger los artefactos que os encontréis en vuestras aventuras, será un placer para mí contaros sus historias. Literalmente es la que te lee el lore de los Dark Souls. Qué guay. Suena divertido, pero ¿cómo te encontraremos si siempre estás viajando? Por eso no te preocupes. Me pasaré por vuestra hoguera cuando estéis a la interperie. Es el escenario perfecto para contar historias. ¿Contar historias alrededor de la hoguera? Me apunto. ¡Estupendo! Tráeme los artefactos que encontréis y veremos cómo reacciona mi grimorio del saber. ¿Cuántas historias tienes ya? Solo una. Estaba vacía cuando lo encontré, pero no importa. Planeé de descubrir suficientes para llenar un volumen entero. Esa es la actitud. Mi primera historia se escribió cuando me topé con un pendiente muy antiguo de un pirata. Entonces supe que tenía entre mis manos un grimorio del saber de verdad. ¡Se creían extintos! ¿De qué trata la historia? De un barco pirata fantasma llamado el Vespertino. ¡Oh! Puedo leer esta si queréis, pedidmelo sin problema. Ah, vale, claro que aquí es momento campamento. Ni siquiera sabía que existían los historiadores viajeros. Me pregunto cuántos habría antaño. Contar historias alrededor de la hoguera. ¡Me apunto! Hola, ¿quieres escuchar una historia? El Vespertino. De todos los hechizos y actos de brujería por los que se tiene constancia, pocos son tan espantosos como la maldición del Vespertino. Esta historia nos remonta siglos atrás a un tiempo en el que una tripulación de piratas dominaba los mares. Stormcaller era el nombre de su capitán. Era el mago de viento más poderoso que el mundo había conocido. Y su timonel, Hortense, sigue siendo a día de hoy la marinera más astuta que se tiene constancia. Hay quien dice que gracias a la combinación de la destreza de Hortense y la magia de Stormcaller, su manavillo era más veloz que la propia luz. Su tripulación vivió muchas aventuras y acumuló incontables riquezas hasta que un día sucedió lo inevitable. Hortense, cuyo primer amor era la música, manifestó que deseaba renunciar a la piratería para dedicarse a su arte en cuerpo y alma. A Stormcaller, quien creía a pies juntillas que el auténtico tesoro de las vivencias que uno acumula por el camino, su dimisión le sentó como un tiro. Sintiéndose totalmente insultado, dejó de conjurar al viento para que impulsara las velas y detuvo el buque en mitad del océano. —¡Aquí nos quedaremos! —dijo, hasta que nuestra timonel se quite esta ridícula idea de la cabeza. Pero la decisión de Hortense era firme. Pasaron los días y los dos seguían con caras largas, mientras la tripulación les suplicaba que resolviesen el asunto. Primero se les agotó la paciencia, luego la comida y al final el agua potable. Entonces un día, tras la puesta de sol, los piratas desquiciados por el hambre y la sed se amotinaron y obligaron al capitán a saltar del barco. Mientras se hundían en el abismo, Stormcaller maldijo a su tripulación y conjuró una prisión entera. En el mar de pesadillas canalizó una tormenta letal que tendrían que soportar por siempre jamás. Pasaron los siglos y los miembros de la tripulación perdieron la cordura, víctimas de aquel lugar espectral, hasta que solo quedó Hortense. Hasta el día de hoy, la batalla continúa en el mar de pesadillas, donde el odio de Stormcaller se enfrenta a la pura determinación de la timonel. Algunos asesuran que la rabia de Stormcaller algún día hundirá el barco, mientras que otros creen que al final él tendrá que ceder ante la indomable Hortense. Cuenta la leyenda que una vez al día, es preciso instante en que se conjuró la maldición por primera vez, ella tiene un pequeño descanso. Incontables marineros y pescadores han comunicado avistamientos del legendario barco pirata fantasma que aparece al anochecer. Lo llaman el despertino. Mientras que algunos tienen tan poco cerebro como para subir a bordo en busca de tesoros, la mayoría evitan navegar al anochecer por miedo a ser arrastrados al mar de pesadillas. Fin. La madre que te parió. Cocinar. Hacen unas comidas. Mira, esto te da magia. Esto te da magia solo. Vamos a hacer una de estas. Tremendo revueltito de setas con huevo, tú. Hacen unos DPM. El DPM no está mas. O pues tienes 10 comidas al final del día. Buenas noches chicos. Pues la historia está guay la de Stormcaller. El despertino. Me ha gustado la historia Oh, mira, apareció un mapa Un viaje embarca a la isla espectral En vista del estado de elevador podría ser todo un desafío Pero no será nada que no podáis resolver ¿Por dónde queda? Al este de aquí, siguiendo el camino ¿Os importa que me quede con vosotros por ahora? Vamos al mismo sitio ¿Cuántos más mejor? Tix se une a la comitiva Pero Tix no lucha, ¿no? No, Tix no lucha Vamos a guardar Lo guardo ahí Va a tener dos saves Vamos a intentar ir a... Ir por aquí Porque por ahí hay un sitio que no hemos visto Ah, vale, por aquí, ¿ves? Vale, por aquí no O sí, no, por aquí no Pero por aquí ya vamos al cofre, ¿verdad? Sí Receta, sopa de hongos Y había algo por ahí arriba, ¿verdad? No, por ahí no había No, pero no había nada No era nada, no era nada Aquí dice algo Ah, sí Puesto de canteros, lago de pesca Vamos a pescar un poquito, va Me apetece pescar Un poquito de pesquita No, esto te abra el mapa ahí Claro, claro, pues solo pesca Ahí no hay nada Solo pesca Lago ventoso No hay nadie aquí Tucha lunar Y hay otros dos Hombre, está bien Porque así puedes recolectar Todos los peces de cada esta Sin volverte loco ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Va loco, va loco, va loco, va loco! ¡Va loco, va loco, va loco! ¡Va aquí! ¡Ah, valejo de hierba! Esto será una tucha lunar Seguramente Tengo que pillar esos Que tienen como patillas Patillas raras O aquel largo A lo mejor es el largo este No, este se lava, viejo Tiene que ser lo de las patillas Esas, entonces Este ¿Qué es eso? ¡Qué feo! Pesca un capa Capa Caparei Caparedizo Vale, ya los tenemos todos, ¿no? Sí Qué guay Hombre, está bien Total, como los pillas rapidito Pillas uno de cada Y ya, pues mira Tienes un poquito de pescado Que es comida gratis Que siempre viene bien Y Y va sacándote los pescaditos Supongo que habrá logro O O historia Los enemigos se han reiniciado Eso sí No me peguéis No me peguéis Cambia la hora del día ¿Verdad? Pues entonces Es una mierda de magia antigua Si os hubiera desvanecido Completamente con el tiempo Esto en inglés Dice algo similar En plan Is lost Forever O algo así Claramente es lost Eso lo han hecho sabiendo Saben Los que hacen este juego saben Saben de qué va la mierda A ver ¿Qué coño queréis ahora? Résst He Coach Icyla fight it Tadam ¿Y eso? Anda Oh, vale Para cambiar el día La chiquita de este entonces viene con nosotros Está, pero no está, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿En control? ¿Con sí? Ah Ah, vale Que no dura eternamente Uh, que se me apaga Vale, no pasa nada All right Oh Fili y ganan aprendido la habilidad de combo Lluvia solar Uh Popichimo Que será un combo nivel 3, ¿no? Lluvia y meteoritos Meteorito a nivel 4 que somos Está rota la escala de poder de este juego Meteorito a nivel 4 Eh, un señor Es malo Parece malo Ah, bueno Las montañas son agradables Esto es vida ¿Este pavo? Uh Sopa de hongos Me lo ha cocinado por esto Es un pavo con un No sé Me da miedo No me gusta ese señor Ah, vale Esto está como bloqueado ¿Y eso es un puto dragón? Hay un dragón durmiendo en esta montaña Puesto de canteros Ay, mira como caminan Son topillos El anciano no ha regresado Malcomud nos matará a todos Corred ¿Quiénes sois? ¿Habéis venido a salvarnos? Bueno Pues claro Son guerreros de la solsticia Carl Es verdad, ¿no? Deberíamos ayudar si podemos ¿Qué sucede? Es Malcomud El mago elemental de la tierra Solo somos un puesto de mantenimiento De los túneles de viento de la mina Nuestro trabajo es mantenerlos despejados Para que el viento pueda hacer sonar la melodía Para la durmiente Oh Pero Malcomud se ha apoderado de las minas Así que ya no podemos entrar ¿Y si la durmiente despierta? ¡Se la alfén del mundo! Además obstruyó el túnel Accionando el molino del gran elevador Así que ni siquiera podemos Ir a Brisa a poder ayuda Si esto continúa Empezarán a salir Esbirros de Malcomud De las minas Y... Tranquilo Estamos aquí para ayudar ¿Qué pasó después? El anciano entró A intentar detenerlo Pero ya ha pasado mucho tiempo ¿Dónde está la entrada? Ahí arriba En la parte superior del puesto Pero Malcomud es muy poderoso No te preocupes Encontraremos a vuestro anciano Un mago malvado Será derrotado Oh Menuda suerte Gracias ¡Que no cuenta el pánico! ¡Ay! Los guerreros del solsticio Están aquí para resolver el problema El anciano regresará Malcomud Los bandones Matará a todos ¡Sí! ¡Sí! Os dejaré ello Todavía tengo muchas cosas Que aprender aquí Y a sus cosas, Eva ¡Uh! Ah, vale Esto es lo que baja para abajo La música son Son unos temazos El molino de agua Dejó de funcionar Cuando ha vuelto Un nuestro Y los túneles de viento No queda agua en el pozo Me encantaría darme un baño ¿Vais a las minas a ayudar? Aquí hay muchísimo que aprender No tengo No pego ojo Desde que Malcomud Se ha podido las minas Temo que sus esbirros Ataquen el pueblo En cualquier momento Incluso con el pánico desatado Mi hermano no saldrá De su estudio Se pasa el día entero Pintando ¿Pinta figuritas? Dime quién pinta figuritas Oh, pinta un cuadro ¡Eh! 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 ¡Hay algo ahí! Quiero eso ¿Cómo se coge? ¡Es mi mejor obra hasta la fecha! Quiero eso ¿Cómo lo cojo? ¡Eh! Es una especie de bomba de agua Hay que hacer que eche agua Quiero eso ¡Dámelo! Inmediatamente Tengo que acordarme Que esto está aquí Tiene el dibujo una caracola Eso hay que pillarlo Oh, cofre Capa molequina antigua ¿Qué es eso? Ah Ah, mira Tix podrá tener una historia Esto Oh, fíjate Si los túneles Se siguen destruyendo El viento dejará de producir La melodía a través de la montaña Y si la durmiente despierta Estamos condenados Es verdad Esto me lo contaron Lo de que en la montaña Hacías una canción Que dormía a la criatura Todo el mundo Estaba dando vueltas Hace un momento Los adultos son raros Cuando sea mayor Quiero trabajar en la tierra Como mis papás Ah, y eso hay que saltar de ahí Vamos a hacerlo ¿Sois los guerreros del solsticio? De verdad espero que podáis Hablar otra de Malcomud Una pena que no se hayan guardado Muchos juegos de palabra Porque Malcomud Tiene pinta que es como Malcom Pero de De barro, ¿no? Malcomud Pero no lo han traducido De ninguna manera Oh Oh, increíble Mirad el de Ambar turquesa Perla brillante No le digas a esta gente Que les ha robado Caray Buen trabajo, joven Mis cofes eran de vuestro gusto Era broma Es lo menos que puedo daros en pago Gracias por la ayuda Ah, que quería que le abriéramos la puerta Una vez ha cerrado el borde artesano Quería que le abriéramos la puerta Se me había olvidado O sea, no había hablado con él Lo he hecho en otro orden Suele pasar Bienvenidos al baño Y la hemos borrado ¿Queréis descansar en nuestra sala geotérmica? Va para descansar Sala geotérmica Que guapo Mira Aquí hay para comer y todo Enfrentadme al mago malvado Está en mi lista de deseos Espero que podamos ayudar a los bolequín Parecen muy pacíficos No hay falta que cocinemos Como dormimos en la cama, ¿no? Ah, no, es en el fuego Como siempre Tengo comida de sobra No necesito comida nueva Vamos a guardar siempre aquí No os he visto No, aún no he visto todas las casas De verdad Sois guerreros de deshosticio Como mola Mamá dice que no podemos salir Pero aquí me aburro No hay nada que hacer No puedo dejar salir a los niños Con la que está pasando Es muy peligroso Os marcháis Echad un vistazo al equipamiento Y la comida No puedo vender La perna brillante Tengo cinco Y esto Puedo vender La espada de escudero Y la tapa de olla Mucha de coaventurero Y de aquí nada Y de aquí nada Valada en bar turquesa Por supuesto Vender la otra Espada de plata La tenemos Almoda básica La tenemos Mandil de minero Un abaco Muestros poder de los enemigos Que no son jefes En combate Ah, ya tiene uno Uh Una buena hiciera estupida Por definir la hoguera Para principiantes Curar el noqueo Más 50% de la desviado Y luego comida ¿No? ¿Confiere golpes dobles? Ah, ¿verdad que es normal? ¿Pero y esto? ¿Y esta historia? ¿Son ítems? Me da uno No, esto no se equipa ¿No? ¿Dónde coño está esto? No comida No son Es pasivo Sí, hombre No sé qué coño he comprado ¿Y eso qué es? ¿No te lo habéis notificado lo que es? Pero no se equipa Tampoco Luce el daño recibido Aumenta, obedeficiencia Deficiencia del enemigo En lanzarlo Pero hay que no meta Automáticamente los bloqueos Confía en golpes dobles A los ataques normales Pero no sale aquí tampoco ¿No? No es algo que se pueda vender No Ni es comida Ni a lo mejor es comida O algo así No sé lo que es ¡Quema! Sin duda Si lo tocas, sí Me mía Está llena de cosas En la aldea Esto no va, ¿verdad? Está parado Cuando terminemos De hacer lo que sea Que haya que hacer Ah, vale Está cerrada aquí A ver que he revisado La aldea entera Porque se habrán activado Cosas seguro Está cerrado Vale, creo que ya lo he visto todo Así que No puedo entrar aquí Así que vamos a ver Ah, no Es ahí donde está el hermano Venga, broma el comud Mira los túneles de viento Recordatorio de seguridad Prohibido bajar de un salto Vale Ah ¿Eres el anciano? Lo soy ¿Y vosotros sois? Guerreros del solsticio Venimos a vencer a Malcomuth Qué maravilla ¿Qué puedes decirnos De la situación? Me temo Que no mucho Solo quería escapar De todo el barullo Del pánico Cuando todos empezaron A vitorearme Como si yo fuera A solucionar el problema Así que estoy aquí Atrapado Tengo tanto miedo De seguir adelante Como de regresar Sin una solución No te agobies Anciano Nosotros lo haremos De verdad Que eso espero Tened cuidado Ahí dentro Malcomuth Es un mago muy poderoso Ansías De que Malcomuth En realidad sea una mierda Y no ¿Puedo dejar un salto? De que nadie sea una mierda Y no sea poderoso Ni por asomo Sale a descanso De mineros A ver si sale a descanso Parece que hay otro señor Aquí abajo Hola ¿Necesitáis algo Para el camino? Ah bueno Es el mismo vendedor De arriba Literal Literal El mismo tío De arriba Como de larga Tiene que ser La manmorra Si Bueno si por aquí Por ejemplo ¡Eh! Bicho que vuela Que asco Vale Vulnerable a físico ¡Va! ¡Va! ¡Condumente! ¡Uy! ¡Va! 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 Vale A físico ¡Va! 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 Ay, no le he dado a la mierda esta Ya, pues esto va a ser Resistente a la magia Si, resiste a la magia Dios Vamos a comer un poquito Un huesillo Hay algo por ahí ¿Esto es un cofre? Es una cesta de comida ¡Ole! Tres huevos ¿Por dónde me he abierto? ¿Por aquí? Ah, vale Mira que guay Mola un montón Hay distorsión y todo Distorsión pixelada, eh Cuidado Se sacaron la chorra Hay una pala aquí Clavada Salada de setas me va a hacer un montón Hoja verde Más 15 puntos sería máximo Uh Joder, me gustan todos Mira, pues tú Mira, pues tú Esos trichos tienen todo, tío Vale Vale, vamos a pegar primero con Zayl Y luego usamos la magia con Valero Y así le pegamos con Con Tundente y Luna Y lo matamos Y lo matamos Mira de paso No quiero decir A ver fea solar Pero bueno Creo que no hubiera hecho falta Probablemente no Me encanta que las Cestas de la comida sean Uh Me falta una llave ahí Mira el de ámbar A ver Es otra manera A pesar de los enemigos Supongo Uh Mira esa distorsión No me he dado cuenta Mira esto Ah Que hace falta algo Una piedra O algo así, ¿no? O algo así Ah Hostia Que hay un bicho ahí Que ha salido De la hueva Míralo Del agujerico ¿Cómo fue Maisho? A ver Necesitamos fuego Necesitamos mucho fuego Creo que aquel de allí Nos lo vamos a tener que comer Zail puede llevarse la bola Pero creo que Zail va a atacar O si O paramos a aquel O paramos a este Si A uno de los dos Vamos a parar a este Me ha dado miedo Más grande ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No hay ahí Ay no Que fallo No pasa nada ¿Puedo matar a aquel? Quiero matar a aquel No quiero ganar No quiero ganar su habilidad No lo hemos matado Uy Madre mía Uf Madre mía del cielo Francamente Esto es peor El estal a mordisco Ese es peor Oh que mal No hay ahí No hay ahí No hay ahí Eso es Eso es No hay ahí No hay ahí Lo vamos a중enar Que si Que cuando Lo van a De Eso es ¿Verdad? ¿Puedo? Así ¿Verdad? Nada Todo ¿Verdad? No hay ahí Casi mejor. Sí. No, pero no voy a conseguir rompérselo todo. Bueno, sí, sí puedo. Pero no es lo más óptimo. Ah, bueno, pues ya está. Ay, pero esta defensa a la magia. Este resiste mucho. Sí, pero estaremos tocadísimos. ¿Y esto? Sopla dentro de ahí. Recuperámoslo un poquillo. Vamos a ver. No me lo esperaba. Ah, has establecido la energía. Entonces creo que me marcho. Las minas siguen hacia abajo. Por favor, detened a Malcolm Wood. Y se repira. Le da igual. Hace unas cuantas sopas de hongos. Dos bocadillos. Cocinas hasta el pan. Brutal. Típico hacer noche delante del topo mirón. Vale, habrá cambiado algo de arriba. Porque había una cueva que estaba como... Que había una cosa por ahí. ¿No habían reparecido los bichos? No parece. No han reparecido. Qué raro. Pensaba que cuando descansabas todo reparecía. Mejor y mejor. ¿Dónde voy a parar? Ni la comida tampoco. Mejor, mejor. Que me ha parecido que había algo que había cambiado. Esto, ¿no? Aquí. Era de aquí. Pero aquí no ha cambiado nada. O sea, a lo mejor ha cambiado algo. Pero no ha cambiado nada. Y esto sigue estando cerrado. No habrá que volver en algún momento. Pero bueno. Ahora lo sabemos. ¿Esto no se puede empujar? No. Te puedes subir, pero no se puede empujar. ¿Brilla cuando te subes? No, pero soy yo quien brilla. Ahí puede empujarse, ¿verdad? Ah, vale. Puedes saltar. Ah, vale. O sea, la mina sigue para abajo, literal. Hay que ir para abajo. Alguna habilidad conseguiremos para poder abrir esas puertas. A ver, ¿qué mierda vais a hacer ahora? Puedo reventar a uno de los dos. O le meto solo a este. O le pego a este. Difícil es. Ah, es verdad. Este invocaba. Ay, no. Quería... Todo mal, ¿eh? Todo mal, ¿eh? ¡Suscríbete! Bueno, resistió Perdón ¡Hostia, esa es nueva! No me he fijado Esa es la lluvia ¡Qué guapo! Vale, es un combo entre Garly Entre Garly y Zayl O sea, hay combos que no son solo de... ¡Honda! Hay combos de personajes ¡Hostia! En total, no hay ataques, ¿no? Bueno, no ataques con estos, luego hay más personajes Yo he visto uno más ¿Pero aquí? No Patatas Ah, el rollo bueno es Que esto se puede hacer Y no lo estoy haciendo Porque no sé No, ¿verdad? Estoy loco No tenemos nada para empujar Yo creo que no me lo van a dar aquí Una habilidad, un poder o algo para empujar objetos Hay para guardar Creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a descansar Y en el siguiente capítulo Seguiremos A cocinar un poquito Ah, ya estamos a tope Pues nada Descansamos A tope de vidas Y... Nada, aquí termina este capítulo Próximamente más Este es el tercero, creo Así que nada Saludos a todos y hasta la próxima Adiós Adiós